Centro Cultural San Pablo A una cuadra de la Plaza Mayor se encuentra San Pablo, el primer monasterio edificado en la ciudad y estado de Oaxaca. En este punto se encontraron los restos arqueológicos de una ocupación humana de la ciudad, la cual data del año 800 a.C. Su construcción comenzó en 1529. La Orden Dominica había recibido 12 solares, ubicados a una cuadra de la Plaza Mayor. Se sabe que a causa de los sismos la construcción inicial pereció, quedando solo los cimientos y arranques de muros. Posteriormente, a principios del siglo XVII, luego de su reconstrucción, el edificio fue dañado nuevamente por algunos temblores que propiciaron su abandono, por lo que a mediados de ese mismo siglo, Fray Francisco de Burgoa decide retomar la reconstrucción y para ello realizar la venta de las esquinas del atrio con el fin de recaudar recursos para la obra. Al paso del tiempo, el atrio quedó reducido a tres callejones que funcionaban como acceso y que al perderlos propician inevitablemente que su fachada se encuentre oculta detrás de las casas y comercios de los nuevos propietarios del atrio. En el año de 1830 y hasta 1860, el edificio fue ocupado por el Instituto de Ciencias y Artes, pasando posteriormente a manos del Estado con la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos. En ese periodo, se demuele la parte oriente de la construcción para abrir paso a la calle de Fiallo y el resto del edificio es fraccionado y vendido a particulares. En los últimos años del siglo XIX, el monasterio fue suprimido paulatinamente de la vista de la ciudad y de la memoria de sus habitantes. El lado oriente del claustro fue convertido en hotel y bar. Las accesorias del lado norte en comercios de pastelería, papelería, oficinas de una aerolínea y de contaduría. Del lado sur, cumplía con el uso de casa habitación y una de las ocupaciones menos esperadas era la de estacionamiento. Aún en estas partes aisladas, se podían encontrar los testigos de la construcción dominica. Aunque hoy a nuestra vista parece ser un edificio que siempre ha estado presente en la memoria de Oaxaca, transcurrieron cerca de 150 años y varias generaciones sin conocer el primer monasterio del Estado. Su rescate y adecuación, encabezados por la Fundación Alfredo Jarbelu Oaxaca, duraron seis años. Inició en el año 2005, luego de la adquisición de ocho predios en los que había sido fragmentado. Contó con un equipo interdisciplinario de más de 500 personas y una inversión de 197 millones de pesos. El 26 de noviembre de 2011 ocurrió su redescubrimiento como Centro Cultural San Pablo. En manos de la Fundación Alfredo Jarbelu Oaxaca, el conjunto integrado por el antiguo monasterio, templo, capilla del Rosario y atrio, abrió sus puertas con una oferta cultural y académica donde es posible habitar cada espacio desde la cultura, la historia, la lengua y las artes. Texto de la doctora María de los Ángeles Romero Frisi Revisión editorial a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia Una producción de la Secretaría de Fomento Turístico del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez Por una ciudad educadora 2022-2024 Oaxaca para ti No es el un hombre esposofull aquí. No es el hombre esposo tech sabe que no se atreve Jew.